¡Enterrey! ¡Viene! ¡Échale, chaval! Así es, pierna. Prepárate para vivir un espectáculo que cambiará tu vida para siempre. Siente toda la fuerza. La frescura. La frescura. El sonido que está revolucionando la música mundial. El sonido que está revolucionando la música mundial. Déjate contagiar con el movimiento musical más caliente del momento. Siente su ritmo. Llénate de energía y sé parte de la generación tribal. Tú lo bailas, tú lo gozas, tú lo gozas. Rompiendo récords de taquilla en los lugares donde se presentan. Sorprendiendo, con su álbum debut llegan al primer lugar de ventas en la música latina. Me gusta, me adotas en ti tu cuerpo. Millones de visitas en YouTube. Millones de seguidores en las redes sociales. Con presentaciones en Europa, México y Estados Unidos. Y hoy quieren ganarse tu corazón. Con ustedes, los nuevos ídolos de la música latina. Checo Beat, DJ Oto y Eric Rincón. Y juntos son... Triple Monterrey. ¡Buenas tardes, California! ¡Empezamos! ¡Y el grito de los mexicanos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y el grito de los mexicanos! ¡Gracias! 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 Y este ritmo lo traigo Para que lo pongan Que se baila Que se goza Que se goza Que se baila Cortame la música Ahora quiero ver Toda la gente Y vamos a empezar A movernos las manos De un lado para el otro Y arriba y abajo Y un lado para el otro Las manitos arriba De un lado para el otro Las manitos arriba Y un lado para el otro Las manitos arriba Y un lado para el otro Las manitos arriba Móvete mamita Con la mano en el piso Y el culito para arriba Con las manos en el piso y el pulito, barriga, con las manos del chico y el pulito, barriga, con las manos del chico y el pulito, barriga. Con las manos arriba, todos, con las manos arriba, todos, con las manos arriba, vamos, con las manos arriba, con las palmas arriba, todos, con las palmas arriba, todos, con las palmas arriba, con las palmas arriba. Este es el ritmo llamado Teibal ¡Haciendo palmas! ¡Haciendo palmas!